Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te doy a correr, che, pará, cortame la música, cortame la música. Loco, te doy a correr con la intro, ¿en serio? ¿No podemos ponerla dos veces? ¿Quién dijo que no? ¿Quién subió? Ah, pues se ponen de acuerdo. ¿No? ¿Dos veces no puede ser? ¿Más larga no puede ser? No. ¿No? ¿O sea que 20 días no? No. Ah, ¿no viene el barman hoy, che? No sé, pero lo que podrías ir haciendo es a la mañana, salir temprano, vas al parque, dos o tres vueltitas y te ponen en estado. Y bajar a Panza y no te va a costar volver, ir, volver. Y vas a llegar a tiempo antes que yo largue el botón. Te odio a vos, Lampa, y a tu señora y a todos los que te hacen caminar. Te odio. Empezamos con Pica Vida Noticias. Soy Fede, mucho gusto esta noche. De noche de jueves, que está medio fresquita la provincia de San Juan. Comenzamos con el picadillo, dale, porque es larguísimo. Ya nomás viene también a visitarnos Alberto Corrales, el jugatitán, a ver que el evento del domingo no diga qué es. Tiene dos semanas sin atacar a Kiev. Mirá qué entrucho esto, qué garras que son. Perdón la expresión, pero vamos a empezar a hablar en serio, como usted se merece. Rusia bombardea la capital, o sea, Kiev, porque saben que va el capo de la ONU. Qué hijo de... Son muy traidor, Vlad. No lo voy a ver en un puerto, no va a decir que me entusquieren. No llega a 6.000 kilómetros hasta San Juan, ¿no? Las bombas del niño este, ¿no? Bueno, no importa. Ahora sigamos. Sí, otro. Vamos, uno a los... Y carriadas totales. Sí, Tucumán dijo que adelanta las elecciones. Estamos hablando del gobernador en funciones, porque recordemos que Mansur se fue al gobierno nacional, por supuesto, a la gobernación internacional y demás, que era el gobernador de Tucumán. Bueno, ahora el gobernador mismo adelanta las elecciones para desprendérselo, que era la nacional. Por Dios, papito, qué lindo que están estas elecciones. Sí, vamos, la próxima. Sí, Joe, Joe primero, Joe Biden, ¿sí? Indica que pidió algo más de 33, escucha bien, 33 mil millones de dólares para asistir a Ucrania. O sea, no solamente que ya no hay un momento, que el total está cerca, que el otro país ya no hay un momento y demás, sino que también hace una ayuda que no solamente no es humanitaria, es directamente para todo lo que es reforzar a Ucrania ante lo que es el mismo ataque que está haciendo Rusia. A ver, lo dijo off the record, que hay que ir a... Sí, eso mismo contra los rusos. Puntualmente sí, que hay que terminarlo directamente, ¿sí? Porque no dijo de todo, unas palabrotas y demás con respecto a Rusia, pero al final como que quiere desde Estados Unidos apoyar, apoyar, apoyar y que se venga y que se haga lo que sea. No le tienen miedo a Rusia. Sigamos. Sí, Patricia Burrich, otro más. Patricia Burrich, desde hace como 15 horas que viene, ahora más, 20 horas, y de vuelta sacó otro tweet y después sacó un comunista de un y demás que no está muy inconforme o de acuerdo que él haya reserrado la puerta a Milley. O sea, hoy estuvimos con la gente de la coalición cívica, ya en un rato más va a ver lo que es la toma 2, porque tuviste la nota esta mañana en lo que pasa. Pero nosotros tuvimos la otra nota y preguntamos con respecto al tema Milley, que se le cerró la puerta junto con el cambio y demás, directamente junto con el cambio indicando que no le gusta el formato de cómo hace política, que no le gusta el formato de para dónde lleva y que no, que no da, que no hay chance, no hay piel. Bueno, Burrich dice, sí, hay que conversar, hay que conversar, hay que conversar, esa 20 horas viene diciéndole lo mismo. Así que veremos qué pasa con el New Pro, por decirlo de alguna manera. Sigamos. Sí, para vos, Javi Lampa. Tesla perdió 126 palos, o sea, lo que es 3 o 4 veces, perdón, 3 veces lo que costó comprar Twitter, lo perdió en un solo día, 12.1% cayó en la bolsa las acciones de Tesla cuando compró Elon Musk esta semana Twitter, debió comprarla, ¿sí? En este caso perdió un fangote de plata, ¿por qué? Por el miedo básicamente de los mercados y de los accionistas de Tesla, indicando de que toda esta compra de Twitter y demás, puede ser que él haga como un desacople o como un vaciamiento de lo que son las inversiones mismas en Tesla y dar la presencia en Tesla misma. Así que hay que ver qué pasa esta semana misma con respecto a todo esto, 12.1%, estamos hablando de 126 palos, ¿sí? O sea, 3 veces lo que pagó en Twitter, perdió en un solo día. Imaginate lo que es el gigante de la automotriz. Sigamos. Megan Fox, divina ella, diosa, linda. Hoy vimos una información que la verdad que me dejó medio con escosor, ¿sí? Pues tiene una cuestión media rara con su actual pareja, creo que no se casan, me parece que es el video de matrimonio, Machine Gun Kelly o alias Colson Baker, como se llama exactamente, que a mí me encanta, guitarrista y demás, que ha hecho toda una trupe nueva de este punk rock y rock alternativo. Toma la sangre, escuchá, Lampa, para vos, para vos que tú estás en el amor eterno. Todos los días toma un traguito de sangre de Machine Gun Kelly, o sea, es un acto totalmente satánico, te juro. Toma, chupa la sangre del flaco, el flaco rubio ese alto. Sí, porque parece que, y me decían hoy también algunos que saben más que yo, que el anillo que tiene parece que no se lo puede sacar, o está como incrustado dentro del dedo, una cosa así que si se lo sacan se tiene que arrancar el dedo. Yo, la verdad, que Megan me gustaste mucho desde Transformer, pero la verdad que una locura, o sea, mi amor, buen día, mira, ¿cómo estás? Acá tenés el vasito de leche, está en la media luna y el traguito también de sangre, dale, que pase una linda corona, un besito, una cola. Dale, sigamos a la próxima. Sí, Feria del Libro, arrancó hoy la Feria del Libro, que el stand de San Juan, la verdad que está muy lindo el puesto y demás, está por todos lados, puesto la gráfica y demás, por supuesto, en Buenos Aires. Creo que va a haber una versión en San Juan también de un resumen de la Feria del Libro. Ya vamos a informarlo. Pero sí, hoy empezó la Feria del Libro, así que puntualmente mucha expectativa con un montón de obras y demás que pueden ver, por supuesto, en Buenos Aires. Sigamos. El eclipse de sol, 54%, no va a ser total, ¿sí? No podés ver esto el sábado a la tarde acá, más o menos, Argentina, pero aclaremos esto, Juan, cortame la música. Ahora, aclaremos esto, tranquilo, porque no te vayas al sol, no, tenés que llevarte unos lentes de sol o las placas radiográficas y demás, porque podés tener muchos problemas en la retina con estos agentes, ¿qué va a decir algo? Sí, que la gente no se confunda, no va a haber. No, no, no va a haber. No van a estar a diferencia. Y menos en esta parte del planeta, o sea, porque la otra vez en Argentina, más o menos vos salías, veías, qué sé yo, la oriola, o una cámara de fotos, algo, veías y te reventaba la cabeza. No, no lo vas a ver, o sea que más los problemas que puedes tener, traer a tus ojos, que lo que vas a ver es del efecto del sol y demás en este eclipse, o sea, velo por tele y dejate de joder, ¿sí? Sigamos. Sí, la Unión Europea está recaliente, sigue corta, porque Rusia le cortó el suministro de gas, por supuesto, en varios países de la Unión Europea y sigue por el resto. Habla de chantaje directamente. Hoy se hizo una programación de todos los países, por supuesto en el bloque unido, y la verdad que viene bastante cruda la situación con Rusia, porque aparte, muchos otros están teniendo miedo los ciudadanos de a pie, no solamente de Ucrania, sino Polonia, Suecia y demás, que tengan, que quiera Vladimir Putin volver a la vieja Unión Soviética, ¿sí? O sea, invadir, invadir, invadir cosas estratégicas para poder armar ese nuevo imperio. Algo que nosotros vemos muy de lejos, pero bastante complicado, ¿por qué? Porque esto va a traer secuelas muchos años posteriores y también va a traer muchas problemáticas a nivel mundo, ¿sí? Nosotros ya estamos pariendo el tema de los costos mismos, de la transferencia misma, de la logística y de un montón de cosas globalizadas que nos impactan a nosotros como país. Imagínate si estuvieras del lado de Europa hacia el norte, cerca del conflicto de la zona de guerra. Así que, bastante complejo, pero en síntesis, la Unión Europea quiere ver qué sanciones y demás, porque habló hoy de chantaje formalmente, algo que no se veía como palabra, chantaje hacia Rusia por no cumplir los convenios de gas. Sigamos. Sí, segunda fecha, el domingo pone una segunda fecha a Alejandro Lerner porque hizo soldado la primera, así que directamente apurate, si querés verlo a Lerner, que está la semana que viene, el sábado y el domingo, lo va a poder ver directamente en la provincia de San Juan, para ver si podemos chorearle algún tipo de nota, como nos gusta en Ultra, para que nos diga algunas palabritas. Sigamos. Lanzaron esta mañana, sí, lo que es el foro Mika, ¿sí? Esto básicamente es para emprendedores en general, para emprendedores culturales, tecnológicos, de dibujo, de diseño y demás. Estuvieron, por supuesto, estuvimos en las notas esta mañana con Claudia Grimpan, con toda la comitiva de cultura, turismo, estuvo el vicegobernador de la provincia también, se lanzó esta mañana y hay actividades completas y repletas en todos lados con, nos decía Grimpan, Hilda Lizarazo, por ejemplo, unos nombres reconocidos, pero muchos artistas, muchos hacedores y demás, fuera de las charlas, fuera de los debates, fuera de todo lo que va a traer, hay que ver después el resumen de lo que va a quedar en este Mika, que es siempre para emprendedores o para los que quieren besar el mundo del emprendedurismo. Así que la verdad que es bastante bueno, aplauso para todos los organizadores, ojalá sea lo mejor posible como todos nos merecemos. Sigamos. Ah, el censo, pero estoy ciego, no veo nada. Sí, ojo que se adelanta el censo en zonas rurales, el 8 de mayo ya es la previa del censo mismo, así que a tener cuidado porque ya se ha dado una fecha específica, pero se va a adelantar el censo mismo en algunas zonas, hay que informarse porque puede llegar y el censista por tu casa y a lo mejor no estás, ojo con esto, porque es censo, es censo oficial y demás, si no es más fácil y ya está abierto, está perfecto y todo, entra virtualmente y hace directamente el censo mismo virtual para que cuando venga esta persona, le mostre el ticket oficial avalado y no tengas que esperarlo y que te haga el encuestario como siempre. Pero aparte de todo esto, a ver chicos, nos pongamos la fila, un censo cada 10 años, o sea, nos sirve a todos para... Porque me decían el otro día, me dijo, che, ¿para qué el censo? Y está bien, porque los mileniales o centígrados no saben lo que es un censo, porque no lo vivieron nunca, ¿cuánto fue el último? En el 2010, creo, y si es que no antes, por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo falleció Kirchner? O sea, digamos más de 10 años entonces sin censo. Sirve para todo, estructuralmente, geopolíticamente sirve para todo, para saber, pues no solamente cuántos habitantes hay, sino las escalas, formatos, demás, qué tipo de tecnología tienen, qué tipo de nutrición tienen, todo lo que hace falta para que después nuestros gobiernos sepan como base operativa cómo actuar y en qué zonas actuar, sirve muchísimo. O sea, a mí no es para decir, che, yo vivo en la capital, en la Plaza 25, y la verdad que no, 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 es para todo, para todo. Sirve mucho para conocernos como país y para dónde podemos ir. Por supuesto, necesitamos conocer, conocer cada una de las situaciones que vive nuestro país. Aclaremos que es zonas rurales, el 8. El 8, sí, zonas rurales. El 8, zonas rurales. El 8, zonas rurales, o sea, van a empezar de afuera hacia adentro, por si de alguna manera. Y que por más que hayas hecho el censo digital, te van a corroborar lo mismo. Tenés que operarlo, tenés que mostrar el comprobante, te van a hacer dos o tres preguntitas, no todo el cuestionario, sino dos o tres preguntas, y después sí. Buenísimo. 8 de mayo, zonas rurales, después el censo 10 días después. Sigamos. Sí, se vendió Fox. Che, la cadena Fox Sport, porque ¿qué pasa? A ver, para quien no lo sabe, sí, se vendió, o se particionó Disney de alguna manera. No se vendía porque hay una ley de antimonopolio, que en Argentina, igual que en varios países del mundo, ¿sí? Fox, perdón, Promedia, Promedia One, es una cadena que tiene varias señales. Entonces, al comprar Fox, podía darse la situación límite del monopolio, porque al comprar Fox en este punto, tendría el 65% de la hegemonía de los que son los canales deportivos en nuestro país. ¿Bien? Esto da límite con monopolio mismo, o sea, que es algo ilegal. Bueno, en este caso, la justicia compareció, así que se pudo dar la compra-venta de Fox Sports, cambia de bandera directamente, y nada, por lo menos lo que han dicho los CEOs y demás, que van a seguir con el mismo tipo de delineamiento. Lo que sí, la inversión que está prevista para este año solamente es 30 millones de dólares, así que se esperan muchas novedades y cosas positivas de esta compra-venta. Sigamos. ¡Qué traído el microondas! ¡Vení, vení, vení! ¡Me encantó, me encantó! ¡Vení, vení! ¡No, se trata de acá al lado! ¡Vení! ¡Vení! Speed, dice ahí, me encantó. Llegó Alberto Corrales con un cajón de Speed, creo o no. ¿No es así? ¡La hielera! ¿Qué traes con la hielera? ¿Puedo ponerme izquierdo, por favor, porque tiene que entrar ya al picadillo? Vamos. El PBI de Estados Unidos sí cayó un 1.4%. Hay bastantes alarmas con respecto a Estados Unidos mismo, porque esto da un montón de crisis estructural en el país del norte. A ver, recordemos, reciente decíamos en el picadillo lo que es el tema de Rusia y demás y el colectazo que tiene con todo el mundo, el bloqueo ida y vuelta, el gas, el valor de petróleo y demás. Bueno, Estados Unidos, ya te venimos diciendo que tiene problemáticas, no solamente a principios de año que con la post-pandemia venía en la media o baja de su población y los recursos económicos y más que nada llegar a fin de año. Recordemos también la crisis de Estados Unidos del año pasado de los alquileres que impactó a 4 millones de familias directamente, sino que ahora también el PBI cae por todo este tipo de colectazos que tiene Joe Biden, en la cual ha tratado de inyeccionar la política, la economía, perdón, pero no ha podido de tal manera y ahora se muestra en los mercados. Esto va a dar que puntualmente la inflación misma de Estados Unidos siga subiendo, algo que no veían ellos desde 1982. ¿Bien? ¿Por qué te digo esta noticia? Porque va a traer colectazos seguros, lamentablemente, en toda nuestra Sudamérica con respecto a cada una de las cosas que mañana vas a comprar y te decís, ¿Por qué sale tan caro? Porque seguro que hay algún insumo o algo que viene añadido de alguna manera, lamentablemente. Pero bueno, es un parámetro de política internacional que hay que verlo, hay que leerlo porque tenés que estar previsto para lo que pueda pasar a futuro. Sigamos. NASA. Sí, no, la NASA con respecto a la roca. Sí, perfecto. Voy a decir, las teorías pasaron porque en realidad dicen que no va a tocar con la Tierra. Lo que sí me pareció listo las teorías, chiquitito. Bueno, mide 457 metros. Imagínate, mide cuatro cuadras y media. Pero bueno, va a pasar a 30 y no sé cuántos mil kilómetros de distancia, pero la NASA puso en ojo de prueba y está como diciendo, che, ¿qué pasa? ¿Pasa cerca? ¿Pasa lejos? ¿Pasa cerca? ¿No va a tocar con la Tierra? Parece, pero el fin de semana el Monastero vive pasando cerca. Sigamos. Sí, y lo dijo hoy Pochettino. Yo, bien, lo que veo, por lo que pienso, por lo que parece, Mbappé y yo nos quedamos. No habló de Messi, habló que habló con Messi, esto y lo otro, ¿verdad? Pero él, el trascendido de hoy en la prensa europea, dijo, me quedo y Mbappé se queda. Ojo, para los que saben puntualmente, sabemos que habló la mamá de Mbappé, que es medio como la manager del tema, y le pidió cosas específicas al Paris Saint-Germain para que él vuelva o renueve su contrato y no se vaya a otro lado. Pero le pidió que Pochettino no esté, ya que algo acá escondido hay, porque si Pochettino hoy se sacó una foto con Mbappé, la tuiteó y después salió en los medios a indicar que él se queda y Mbappé se queda, algo ha pasado, no sé, Leonel, para qué la dirá después de junio, pero está cambiando muchísimo mi información, hay que ver qué pasa. Sigamos. Sí, alerta, sí, lamentablemente la N3, perdón, H3N8, no es la N1H1 que tuvimos hace 10 o 12 años atrás, la gripe aviar, pero sí, hay alerta, lamentablemente de vuelta en Asia, porque ha muerto un nene de 4 años hoy, parece que ha estado manipulando, jugando en una granja cerca de gallines y demás, esto en 15 días lo culminó directamente, esto ha generado alerta a nivel mundial, porque parece que la gripe aviar es un caso serio, y después de la Omicron parece que hay como una conjunción y demás, a ver, no queremos llevar alarma y demás, pero si está la posibilidad, no tires todavía el barbijo, si está la posibilidad, ponete la antigripal, si está la posibilidad, ponete la tercera o cuarta dosis, si es por supuesto que vos crees, no voy con tu creencia, porque parece que este bicho, como yo vengo diciendo hace rato, no ha terminado, no vaya a ser que nos claven dentro de un par de meses, porque los contagios vuelven, ya tuvimos, Javi, tuvimos un coletazo de gripe hace unos días atrás, gripe tranquila, pero ya se abrieron los ojos de salud, porque con la gripe anterior, fue 10 veces más lo contagioso, de lo que haya sido en otros años, bueno, en este caso, hoy la noticia lamentablemente indica, que la gripe A, como se conoce, la nueva variante, la gripe A, ha matado a una persona, un nene, y parece que atacaría a chicos menores de 10 años, así que porfa, no es una noticia, nada más no es para alarmar, pero tened cuidado con la alimentación, con la medicación y demás de los chicos, porque la verdad que hay que cuidarlos, no hay otra. Sigamos, dale, metele. Sí, bueno, te dijimos ayer, lo vamos a repetir, el sábado en la U, hay torneo interprovincial, San Luis, Mendoza y San Juan juegan en su 14, volei, maculio y femenino, así que lo vamos a cubrir en un ratito, vamos a ver el tema de los partidos y demás, por supuesto, todo avalado por la federación local de volei, sigamos, y ahí viene el gordo, sí, Juguatitán, vení para acá, Juguatitán, el torneo FIFA, el domingo en el Parque de Mayo, es así, o no, vení, señor, nos juntamos el domingo 1 de mayo a festejar el cierre de lo que es el Tour de Speed, de la bebida en el Quisante, vamos a estar, pero eso trajiste, trajiste, mira, ahí viene el barman, ahora viene el Speed, todo junto, mira, me encantó, me encantó, hemos traído lo que va a ser el premio del torneo de fútbol para el ganador, si llevo una heladera, ¿lo podía buscar? le iba a poner acá, como para que la viéramos recién, para, me podía abrir el plano de aquel lado, entonces, dejo de hinchar las bolas, me ha dicho el picadillo, que no puedo, bueno, en el próximo bloque, en el próximo bloque lo vemos tranquilo, ampliamos, dale, me encantó, y la otra placa, ¿cómo está? vamos a ir la fiesta que va a haber, la semana que viene, en el Prado, si, ya tenés la entrada de más, también tiene que ir los gordos a dejarnos la entrada, porque la vamos a sortear, así que, verá, que para que diga el sábado que viene la fiesta retro, te demoraste, no va, ¿gordo querés una fiesta retro? perfecto, ¿vos? vos ya está, vos, ¿te dejan? señora de nampa, ¿no dejan ir a bailar con nosotros? con todo en pareja, excepto yo, que voy solo, vos, ah no, bueno, vos el único que voy solo, bien, terminó el picadillo de noticias, gracias, ¿y a vos te dejan manejar para ir? no, voy a enredar a mí, papito, me lleva varas, no, porque sé que tu mamá no te deja manejar, no me deja, qué mala persona, ¿está, no me, ah? ah, está el fin de esta semana, el gordo me lleva, toma, para vos, para vos, para bien, para todo, qué mala onda que sos, la mami, Chávez, ¿qué hijo te comunicas con este directamente? bueno, después vamos a contar eso, porque es una cuestión muy familiar, terminó el picadillo de noticias, www.diariosonda.com.ar, nuestra página, si no, bajar el Play Store, lo que es la aplicación misma, Diarios Onda, para seguirnos como debe ser.